Que murmuren, que digan lo que quieran, que me critiquen Por ser como yo soy, si siendo a mi manera Tranquilo y bien sereno, es la vida que yo llevo La comparto con cualquiera Me defiendo y de cualquier manera Consigo lo que quiero Le doy salsa a los rumberos Eso te lo digo yo Que hablen los habladores Que hablen, que hablen, que digan lo que yo quiera Que hablen los habladores Si es que yo inspiro a mi manera Que digan lo que yo quiera Que digan lo que yo quiera Que hablen los habladores Tengo mi filosofía Mi manera de vivir Que comenten y que hablen Que a mi no me importa nada Que hablen los habladores Y a fin de cuentas Yo voy a hacer como me diga mi conciencia Tengo mi filosofía Y por eso, que digan lo que ellos quieran, lo que ellos quieran decir, que cuando debo la renta ninguno me dan a mí, pero que sigan diciendo, que sigan diciendo todo lo que quieran. Que digan lo que ellos quieran, me dicen que no comente y no se debe comentar, que digan lo que ellos quieran, otro viene y me dice que la crítica es social, que digan lo que ellos quieran. Que hablen los palabras, bonito lo que comienza, todo tiene su canal, pero no se termina, se acaba de comenzar, la pared está sabrosa, quiere ponerlo a gozar. Que hablen los tabladores, por eso es que a Luisa y a Marta no lo pueden contar, que esa pareja si lucha mi hermano que ellos si saben luchar. Que hablen los tabladores, que digan lo que ellos quieran, que hablen los tabladores.